Ya no son las calladitas, ahora son las veteranas Y veteranas, con experiencia, con su millaje, discotequera Cuando yo la beso me da 100 pesos y si la agarro me compro un carro Hey guys, conocí una mujer que se hizo un trabajito en la cara Que made her look like she's 20 years old Oye, presentame a una amiga Bro, no te preocupes, yo conozco una que saca de divorcial Y vive en tremenda mansión en Gibby's King ¿Así? ¡Así! ¿Sabes qué? ¿Qué? Veteranas like it I see Veteranas love it I see Veteranas love it I see Veteranas love it I see Veteranas like it Oye, brother ¿Te acuerdas de la mujer que me presentaste la semana pasada? La que tiene la casa en Gibby's King Que se divorció del viejo capo Sí, yo me recuerdo ¿Tú sabes lo que le hice? La grabé con mi cámara de video Y tienes que chequear esto Tiene una experiencia y una movida Que casi me vuelve loco Yo sabía That's right Yo soy Pink the Kid, colombiano Y para mi padrino Los Pegajosos Te vea esto Te me haces sentir Ay, caliente You make me feel so Hot, hot Hot, 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 When we go out, ella me abraza, me besa, vende muchas lambadas, todita la noche Oh yeah, veteranas, trinike, veteranas, trinike, veteranas, trinike Y veteranas, con experiencia, con su humillaje, discotequera Cuando habla de eso, me da 100 pesos, y si la agarro, me compro un carro Oye, bro, ¿qué te pasa? Yeah, what's wrong? You know what? Me casé con la veterana I guess that was so much fun Can she kick the bucket? You must be depressed No way, me gané hasta el Flamingo de la moto So vamos a vacilar, el dinero de la veterana Ah, 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 ah ¿Y esa risita, tú? No way, me falta No way, me traje